Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy MalkezG En este vídeo os traigo el análisis de la ROM Revolution OS OSP para el Xiaomi Mi 9T en su versión Android 10 Bien, lo primero de todo deciros que el vídeo va a ser un poquito bastante largo Ya que vamos a entrar en todos los menús que trae esta ROM, vamos a analizar un poquito que es lo que trae Y por eso es un vídeo que es más largo de lo habitual Pero bueno, ya os digo, podéis saltaros por partes la que queráis y listo, vamos, tampoco hay ningún problema Pero sí que es verdad que bueno, si te quedas pues vas a ver todos los apartados y todas las novedades que trae Y yo es una cosa que recomiendo bastante, que os quedéis hasta el final del vídeo Bien, lo primero de todo, vamos a empezar como siempre por el inicio Lo que nos encontramos a la hora de instalar la ROM Bien, como veis, salvo quitando Telegram y Telefina, que lo tengo instalado yo El resto son las aplicaciones que vienen Esto, bueno, a priori pueden parecer muchas aplicaciones respecto a otras ROM que he traído en el canal Como por ejemplo la última, que fue la OSP Kiche AOSIP, perdón Y bueno, la verdad es que trae un poquito más Trae por ejemplo Google Chrome, trae Gmail Que recuerde así un poco Google Fotos, si no recuerdo mal Y bueno, hay más cositas, porque por ejemplo La calculadora sigue estando aquí Pero en la otra ROM que subí la semana pasada pues no estaba Entonces hay más cositas ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues depende, ¿no? Si te gusta que al iniciar la ROM ya tengas calculadora, tengas calendario, tengas cosas Pues estupendo, te quedas con esta y listo ¿Qué quieres instalar tú? Tu propio navegador, tu propio calculadora o tu propio calendario Pues bueno, tienes otras alternativas en el canal Aunque bueno, esto con root luego se pueden desinstalar y punto Bien, para mí como digo trae el ajuste necesario para poder utilizar las ROM desde el minuto 1 Sin preocuparte absolutamente de nada Incluso la radio FM Bien, seguimos con la barra de notificaciones Que eso es una cosa que a mí siempre me suele llamar la atención Y si le damos al lápiz Vamos a ver que tiene muchísimos accesos directos ¿Vale? Entre ellos pues tiene el modo cafeína, enviar pantalla, modo juego, aviso, modo inmersivo, captura de pantalla, búsqueda de sonido, panel de volumen, grabador de pantalla Y bueno, y otras opciones para tenerla un poquito así más a mano Bien, hacemos un breve repaso por el menú de ajustes del propio Android, ¿vale? Los que vienen por defecto Y bueno, como os digo, si nos vamos por ejemplo aquí donde pone pantalla Vais a ver que en pantalla de bloqueo, que está por aquí Bien Encontraremos el doble toque para despertar Bueno, tenemos bastantes opciones, ¿no? Añadir usuarios de la pantalla de bloqueo Mensajes en la pantalla de bloqueo Mostrar opción de bloqueo de seguridad Nivel de la batería en la parte inferior La pantalla siempre activada Siempre encendido cuando se está cargando Notificaciones Ticker de música y ajustes avanzados Y aquí podemos toquetear a varias cosas Por ejemplo, recoger las notificaciones al coger el dispositivo Si levantamos el dispositivo Se enciende Si pasamos la mano Se enciende también O sea, tiene bastantes opciones Que está bastante bien Bien, en el menú anterior En el que es de pantalla sin entrar en pantalla de bloqueo Pues lo típico nivel de brillo Tema oscuro, luz nocturna, brillo adaptativo Ley display Estilos y fondos de pantalla Como ya viene siendo habitual Atención a la pantalla Esto es una cosa que a mí no ha funcionado ¿Vale? Porque le doy aquí Se necesita accesos de cámara Pero no me lleva a ningún apartado Entonces se supone que Si lo tienes activado Y te quedas mirando la pantalla No se apaga Esto no sé muy bien cómo funciona Porque ya digo No he podido probarlo Entiendo que si saldrá la cámara hacia arriba No lo sé Hay gente que sí le funciona Y que va bastante bien Y de hecho pues Dicen que es muy recomendable Pero ya os digo A mí por ejemplo No me ha funcionado Tenemos rotación Colores Para cambiar el color de la pantalla Mejorados adaptativos Etcétera Zoom de la pantalla Cambiar los DPI de la pantalla Tocar para activar Como digo El doble toque Etcétera La verdad es que está Bastante bien Hasta aquí Bueno ya os digo Todo correcto Vamos a ir al apartado de sonido Que aquí es una cosa que bueno A mí yo siempre digo que Que esto es una cosa Que debe venir en toda la ROM ¿No? Aquí no vamos a encontrar La opción de separar El volumen de la llamada Notificaciones Que es este que está aquí ¿Vale? Enlazar O desenlazar Que esto es una cosa Que no suelen venir en todas Pero a mí por ejemplo Me mola Podemos cambiar la intensidad De vibración Crear patrones de vibraciones Acceso directo para el dispositivo Para que no suene Añadir volumen de bluetooth Y alarma A la barra flotante de sonido O sea A este que está aquí Podemos añadir más cositas aquí Quitar Desactivar el sonido O si le damos Tenemos Todo el panel aquí completo ¿Vale? Más cositas Y bueno Y otras opciones Que están por aquí abajo Como la llamada Linterna, notificaciones Etcétera ¿Vale? Y luego ya El tema de quitar vibración Al cargar Al sonido Al tocar Etcétera Bien Seguimos Y nos vamos Al apartado Porque ya lo demás Son ajustes Preestablecidos Que vienen en todas las ROMs Android Tampoco he visto Nada curioso Para poder hablar de ella Y vamos a la chicha Vamos a A lo especial de esta ROM Que se llama Ajustes de Rebos ¿Vale? Este es un menú Que tienen ellos dedicado Para poder cambiar Muchas cositas De la ROM ¿Vale? Vamos a empezar Por el apartado Temas Donde podemos cambiar Con lo principal De los menús del sistema Cambiar la fuente del sistema El redondeado de los iconos Poner una imagen de cabecera A lo MIUI Como lo teníamos en MIUI 9 Si no me equivoco Y bueno Y algunas cosillas más ¿No? Para poder así Pues toquetear Bien Si le damos hacia atrás Nos vamos a la barra de estado Y nos encontraremos opciones Para cambiar Tanto la posición del reloj En la barra de notificaciones Ya ve que lo tengo aquí centrado Cambiar los elementos De la barra de estado Cambiar los iconos De la batería Cambiar los iconos De los datos de red Aquí tenéis bastantes cositas ¿Vale? Icono de bold Y demás Bien Le damos hacia atrás Nos vamos a notificaciones Y aquí nos encontramos un menú Con el menú aviso Que está aquí ¿Vale? Notificaciones emergente La barra de estado Después tenemos los stickers Que vamos a cambiar el color De las notificaciones El efecto de los bordes De la pantalla Al recibir una notificación Cuando se enciende Esto que está aquí a los lados Cuando recibes un whatsapp Etcétera Mostrar notificaciones expandidas Por ejemplo Si te hablan mucho Un whatsapp o telegram No sale simplemente La última frase Sino que Haces así Y aquí te encuentras Toda la información Completa No tienes que ir Estar deslizando Sino que directamente Fuerza a que se expanda La notificación Y no tienes que estar Dando el botoncito Para que se expanda Y ver todo el contenido Más cositas Más cositas Forzar las notificaciones De desgierre Forzar notificaciones expandidas O sea Aquí tenemos Cositas ¿No? Parpadeo para llamada entrante Parpadeo para llamada espera Viver a la conectada Viver a la llamada espera Bueno Cositas ¿No? Ya os digo Bien Si nos vamos a los ajustes rápidos Que los tenemos aquí Nos encontramos las opciones De deshabilitar el panel De acceso directo Estando en el teléfono bloqueado O sea Cuando esté el teléfono bloqueado Que no podamos Acceder a la configuración Esto es una cosa Que nos recomiendo Si que es verdad Que evita Que te puedan desconectar El wifi Etcétera Pero si que es verdad Que si por ejemplo Lo bloqueas Y no te acuerdas de algo Pues Es un poco jodido ¿No? Por así decirlo Bien El desplegado rápido de estos Control de brillo En la barra de notificaciones Cambiar el diseño De las columnas De los accesos O sea Cambiar este diseño Si ponemos 3x3 4x4 Lo que queráis Icono del cambio de usuario Y bueno Y alguna cosita más ¿No? Si nos vamos al menú de encendido Que está aquí Encontraremos Accesos directos Que tenemos que pulsar El botón power Si hacemos así Tenemos aquí Unos accesos directos Y podemos poner aquí O quitar Captura de pantalla Reiniciar dispositivo Modo avión Usuario Bloquear o cerrar sesión ¿Vale? Entre otras cositas Bien Si nos vamos A gestos Que está aquí Nos encontraremos El menú de los gestos Que vienen por defecto En el dispositivo Acceso directo a la cámara Navegación del sistema Evitar sonar O gestos al pulsar La pantalla táctil ¿Vale? Luego pues como digo Control de brillo incluso Podemos deslizar por la barra Para que se encienda el brillo Y una cosilla más ¿Vale? Bien Bloqueo de pantalla En bloqueo de pantalla Tendremos opciones Para quitar la vibración De la huella Y desbloquear Cosa que a mi por ejemplo Me mola bastante Personalizar el icono de la huella Que está por aquí Efecto del icono presionado Podemos cambiar eso también Personalizar los iconos Podemos cambiar el icono de la huella Que bueno Está ahí ¿Vale? Mola Y bueno Ya parece que no Pero si lo estaréis cambiando Cada dos por tres El efecto del icono al presionar Ajustes del clima Atajos en la pantalla de bloqueo Ocultar el icono del candado Cuando está bloqueado Animación de emergencia O sea de carga Perdón Visualizador de carátulas Cuando pones por ejemplo Spotify Si te queda el wifi Si te queda el wifi aquí en grande Con la carátula De la persona que está reproduciendo O sea del cantante que está reproduciendo Y demás ¿Vale? Está bastante Más otras cosillas Que seguramente Pues tocataréis ustedes Porque yo tampoco soy mucho De toquetear Bien Botones del hardware Esto Bueno Si nos metemos Aquí A ver Un momento Estamos en gestos Hemos visto bloqueo de pantalla Navegación Del sistema Que vienen pocas cositas ¿Vale? Que es La navegación del sistema Aquí podemos Aquí tenemos tres métodos de uso En este sentido Pues tenemos el clásico ¿No? Que es este que está aquí abajo Que es el Atrás Home Y el reciente ¿Vale? Entonces Si no te adaptas Por ejemplo A los gestos Pues bueno Seguramente este sea tu Tu método Para usar Para gestionarla O para toquetearla Y demás Que quieres la navegación De dos botones Un poco a lo pixel Bueno Pues también tienes la opción O quieres la navegación Por gestos Pues le das Y aquí también puedes configurar Pues cuando bloquee La altura del teclado virtual La habilidad de la retroiluminación Áptica Etcétera Yo por ejemplo Os recomiendo muchísimo Este el primero ¿Por qué? Porque cuando estás escribiendo Aprovecha mejor la pantalla Entonces A la hora de escribir No te equivocas Y no pulsas Estos botones ¿Vale? Pero bueno Estos a gusto Cada uno que elija Ya os digo El que quiera A mí por ejemplo Me gusta el primero Y bueno Ya os digo Bien Ahora si seguimos Con botones del hardware Aquí donde nos encontraremos Las acciones Que podemos otorgarle A los botones físicos Del terminal Tal como contestar Por ejemplo Una llamada Pulsando el botón de volumen Despertar el dispositivo Usando los volúmenes Buscar pistas de audio Pulsando los botones De volumen O presionándolos Y mover el cursor De izquierda a derecha Esto no lo he probado Y tampoco creo que Lo vaya a probar nunca Pero bueno Bien Si nos vamos al apartado Otros Que lo tenemos aquí abajo Porque animaciones Bueno Podemos cambiar las animaciones Todas las que Bien en el sistema Pero tampoco lo he visto Muy relevante ¿Vale? Para hablar mucho de ella Cambiéis lo que os guste Y listo Lo único es la transición De las animaciones Que la podéis quitar O poner O esto ya está a gusto De cada uno Tampoco hay mucho misterio Bien Si nos vamos al apartado Otros Aquí encontraremos El modo juego ¿Vale? Que siempre preguntáis Si todo el error lo tienen Entonces pues le dais aquí Desactiváis por ejemplo El brillo automático Podemos quitar los avisos De las notificaciones Podemos agregar aplicaciones Para que el modo juego Rinda mejor ese juego Etcétera Una cosa que tampoco Suelo usar mucho Pero bueno Sé que vosotros sí Y lo tenéis ahí Lo configuráis a vuestro gusto Y listo Podemos reproducir música Al conectar los auriculares Automáticamente Despertar el terminal Al cargarlo Quitar o poner la animación De carga Elegir qué tipo de captura Queremos Esto es una cosa que bueno Parece que no Pero tenemos la pantalla completa O simplemente Cuando hacemos el gesto De hacer la captura de pantalla Podemos elegir el marco Que queremos Hacer la captura de pantalla Esto es una cosa que bueno Que está bastante bien Configurar por defecto La acción al conectar El puerto TPC Ya sabéis que cuando la conectamos Sale el modo cámara Sale el modo cargar O sale lo que sea Pues elegir el que quiera Y listo Prevenir que el terminal Se despierte solo Configurar 12 Esto es para que las aplicaciones Se invernen Y no consuman tanto Habilitar el escalado De las aplicaciones O sea Si una aplicación Por ejemplo No está adaptada Al formato de tu dispositivo Puedes cambiarla Que no siempre funcionan bien Pero bueno Muchas veces si Bloquear las alarmas O bloquear los wake locks Son las aplicaciones Que se quedan en segundo plano Consumiendo batería Bien Y por último Que no es menos importante Tenemos El menú de Rebo OS Donde nos encontraremos Información de que es el proyecto Rebo OS Los agradecimientos Un botón para apoyar Mediante innovación La continuidad del proyecto Ver si tenemos actualizaciones Disponibles Porque esta ROM Tiene Actualizaciones OTA Oficiales ¿Vale? Directamente Lo buscamos en el menú Ver si hay actualizaciones Te la busca Etcétera Y ya pues Por ejemplo Me está diciendo Que tengo aquí Ahora mismo Una nueva actualización Disponible 11 de marzo Le doy a descargar Se reiniciaría Y listo Si le damos a ver detalles Pues Nos mandará A todo lo que se ha cambiado ¿Vale? Muy fácil Muy sencillo No tiene tampoco Mucho misterio Y si lo descargamos Y reiniciamos Nos lleva al TWRP Se instala solo Y listo No tenéis que hacer Absolutamente nada Bien Ahora hablamos un poquito De la ROM En plan Lo he dividido en apartados ¿Qué trae la cámara? O qué cámara trae Mejor dicho Trae la cámara de MIUI Pero me parece a mí Que viene un poco vitaminada Porque la cámara de Xiaomi Bueno Esta ¿No? Me quiero referir Viene con Vídeo Vamos a empezar por aquí Cámara lenta Vídeo corto Vídeo Foto Ultra pixel Retrato Nocturno Mimoji Panorámica Y Pro ¿Vale? Estos son los modos que vienen El Mimoji Es donde podemos utilizar Los emojis de Xiaomi Rollo iOS Pero bueno Que tampoco le veo yo Mucha utilidad Que digamos La cámara delantera Pues también ¿No? Vamos a cambiar Vamos a mirar aquí Ahí estáis viendo mi pelo Vamos a mirar así Ahora sí ¿Vale? Está por aquí Y bueno En la cámara delantera Graba a 1080 Si usas el modo foto Tienes menos apartados Como flash HDR AI Disparos dinámicos Marco de cámara Temporizador Edad Seso Espejo Mágico Y realizar fotos Al usar la mano Esto es si le damos al modo foto ¿Vale? Estamos utilizando la cámara trasera Estoy indicando todos los menús Que trae A la hora de poder utilizar Creo que viene alguno más ¿Vale? Porque viene en modo documentos Para poder escanear Vienen bastantes cosillas Cosas que yo seguramente Ni utilizaré Pero bueno Que están ahí La cámara Bueno Esto es lo que os digo Es la cámara delantera ¿Vale? Tanto si le damos a vídeo Por ejemplo Con estas opciones Que tenemos el flash Tenemos aquí El superestabilizador Tenemos aquí El modo vlog Tenemos aquí El modo belleza Y tenemos aquí Alguna cosilla más Bien Esto por aquí Ajustes Salimos de aquí Y listo Ahora si le damos A la trasera Entonces Tenemos Grabación En 4K ¿Vale? Muy importante O sea Insisto La principal Tiene 1080 Y la trasera Tiene 4K 30 frames por segundo Dentro del apartado vídeo Como digo Podremos utilizar Las siguientes aplicaciones O sea Las siguientes opciones Perdón Que es El flash Que lo estáis viendo Aquí arriba A la izquierda Superestabilizador Modo vlog Modo belleza Timelapse Mostrar cuadrícula Enderezar Y alguna cosilla más ¿Vale? Y aquí pues si le damos Igual tenemos menos opciones ¿No? Porque ya sabéis que La cámara delantera Pues quitando el modo belleza Tampoco es que tenga muchas cositas Para hacer Y la calidad del vídeo Que como veis es 720 1080 Y listo Y si nos vamos Aquí A la trasera Pues veis que si le doy aquí Y le doy A calidad Aunque pone aquí A ver Voy a cambiar Voy a quitar el filtro este Listo Calidad 1080 30 frames 1080 60 frames 4K 30 frames ¿Vale? Ya os digo Está muy bien Si usamos el modo vídeo Con la cámara trasera Ya os digo Pues 4K No está nada mal Dentro Pues ya os digo El apartado Superestabilizador Que no lo he probado A fondo Pero si que es verdad Que estabiliza un poquito mejor Pero bueno Que está ahí ¿Vale? Luego El modo ultra pixel Que es para utilizar El sensor De atrás El gran angular Y listo Y el modo retrato Bueno Tiene alguna que otra cosilla ¿Vale? Modo cuerpo completo Tenemos Ya os digo Pijadas ¿Vale? Pijadas que a lo mejor Yo no voy a utilizar Seguramente Pero que están ahí Por si quieres utilizarlas Estos son como Modos natural Escenario Rollo Me parece a mí Como lo que tiene El iPhone Pero no sé si tan trabajado La verdad Tengo que probar más a fondo Pero bueno Está ahí Bueno Dicho esto Cámara de MIUI ¿Vale? Trasera 4K 1080 también 60 y 30 frames Incluso 720 La delantera 1080 Modo de grabación Pues 120 FPS en cámara lenta Tenemos Bueno El superestabilizador Tenemos el modo vlog O sea Tenemos bastantes cosas No sé si la ROM Oficial Trae esto Porque hace muchísimo Que no muevo la ROM oficial Pero bueno Que tenéis muchísimas opciones Fuera parte Podéis instalar la G-CAN Así que bueno Pues otro plus también ¿No? Bien La conectividad Bueno El tema del Bluetooth Funciona perfectamente Con todos mis dispositivos Me ha funcionado perfectamente Android Auto Wifi Datos Sin problema GPS Brújula Usar el terminal Como router Vamos Que funciona todo Maravilla Funciona Netflix Perfectamente Incluso Disney Plus Los dos En 1080 Con rutear Y sin rutear O sea Que no te dio problema Sin tener que ocultarle A Netflix Ni a Disney Que estés ruteado Ni nada No me ha pasado nada ¿Los juegos? ¿Se nota el modo juego? Pues bueno Sí que se nota Le da un pequeño plus Va un poquito más desahogado Después por ejemplo Cuando te están hablando por Whatsapp No hace falta por ejemplo Tener que estar desactivando notificaciones Tienes el pantalla completa O sea Tiene bastantes cosas Que molan bastante Yo por ejemplo He estado jugando al Code Mobile Y sí que es verdad Que algunos parámetros Pues donde antes Pegaba algún tirón Utilizando el modo juego Ahora me iba muy fino La verdad me iba muy bien ¿Qué tal la huella en pantalla? Aquí hay un problema Y es que Mirad Si yo bloqueo Me va a salir La animación aquí Mirad Si lo pongo No desbloquea Le cuesta Ahora sí Pero no es súper rápido Es como Le cuesta un poco ¿Vale? Sí que hay veces Que me va mejor Cuando desbloqueo Quitando esta pantalla ¿Vale? Aquí funciona No es No es el más rápido del mercado Obviamente Pero si por ejemplo Hago así Muchas veces Así es más rápido O sea Bloqueo Está en el WordPaper Y va ligero ¿Vale? Yo creo que el problema El problema me viene Cuando pasa a esta pantalla Que es la de bloqueo Que tarda un poquito más No es nada exagerado Ya os digo Pero bueno Va bastante bien El doble toque Bueno Ahí vamos Está bien Ya os digo Pasa una cosa curiosa Y es que si te metes En XDA Creo que hay un kernel Que esto lo soluciona Muchísimo mejor Incluso Da mejores consumos de batería Que no digo que sean malos Pero bueno Como yo tengo el modelo normal No tengo el Pro Pues no he podido probarlo Tampoco sé de instalar kernel La verdad Pero bueno Como tenía una actualización pendiente ahí ¿Quién me dice a mí Que no lo solucionan? Así que no puedo decir Si esto es un fallo De Oye Y no la instales O esto es una cosa Que ahora cuando actualices Se soluciona O sea una cosa Que tampoco me preocupa mucho La verdad Porque funciona bien El doble toque Y funciona bien la huella No es el más rápido Como digo No es No es por ejemplo Lo tengo bloqueado Lo pongo Y ya lo tengo puesto En la pantalla Sino que tarda un poquito Pero bueno Yo es que ya estoy acostumbrado A hacer el doble toque Y meter ya directamente Pues por ejemplo El smart lock Con mi casa Con la pulsera Y no tener que estar Desblocando continuamente O sea es una cosa Que yo lo pongo Pero bueno ¿Qué tal la batería? Pues me han gustado Sus consumos La verdad Seis horas Seis horas Y algún minuto más En datos Y ocho horas y media Incluso nueve Apurando muchísimo El 5% de porcentaje Y demás En wifi Dándole simplemente Usos de redes sociales ¿Vale? Estoy hablando de telegram Whatsapp Twitter Instagram Nada de por ejemplo Jugar a muchísimos juegos Ni ver cinco películas Ni ver 300 series En el móvil Va bien Me gustan los consumos Y bueno Yo creo que más o menos Están casi todas ahí Más o menos Equilibradas El tema de la batería Así que la recomiendo Seguro al 100% Si te preocupa la batería O sea es tu ROM seguro Bien Como dije ¿Tiene actualizaciones OTA? Por supuesto Han pensado en todo O sea han pensado en todo No tendrás que ir buscando Los puntos zip En ningún foro Porque se instalan de forma automáticamente Como habéis visto antes Que hemos buscado la actualización Y ya simplemente La instalaríamos Y reiniciaríamos Bien ¿Cada cuánto se actualiza la ROM? Bueno Los desarrolladores dicen Que la intención Es actualizarla Públicamente Cada mes O dos meses ¿Solo es compatible Con el Xiaomi Mi 9T Mi 9T Pro? Dicen que sí Porque de lo contrario No nos darían abasto Los desarrolladores Y se habrían obligado A cerrar de nuevo El proyecto AOSP ¿Cuándo agregarían X funciones O Y función? O sea por ejemplo Oye es que esta ROM tiene Para poner el teléfono En modo cohete Este no lo trae Pues dicen que cuando tengan tiempo Obviamente podrán ir poniendo Más cositas Pero que ahora mismo Ven la ROM perfecta Y que de momento Pues tampoco Necesitan Poner algo así A tope Porque oye Es que Sí No Ellos lo ven Que van funcionando bien Tanto el wifi Como los datos Como GPS Como la batería Como el modo juego Tiene muchísimas opciones De personalización La pantalla va bien Los colores Todo Como va todo lo global Tampoco se trata de Pepinar una ROM A tope ¿Vale? Y que por poner una cosa De fallo otra Entonces Esto es una cosa Que tendrán que ir testeando Una cosa que a lo mejor Con más No sé Por ejemplo Decirle Más masividad No para así decirle Oye mira pues me gusta Esta función Por favor mírala No sé qué Y si tiene tiempo Y si tiene tiempo Y la pone Oye pues estupendo Pero que tampoco Os digo yo Que ahora mismo Así os hace falta Absolutamente nada Está muy 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 Belarón Me ha funcionado todo Pues como digo Simplemente El modo Que os enseñé aquí En la pantalla Este de Modo activo Creo que se llamaba Si no me equivoco Pantalla 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 Luz nocturna Brillo Tiempo Está por aquí ¿No? O me estoy quedando ciego ¿Puede ser? A ver Atención a la pantalla Me estaba quedando ciego Salvo quitando esto Que no me funciona Que ya os digo Como tengo una actualización No sé si por ejemplo Se me solucionará O yo tenía una versión antigua O puede ser ¿Vale? Porque yo soy más pitao Para estas cosas Se solucione Salvo quitando eso Y el tema de que sea Un poquito más rápido La huella Perfecto Ya os digo que Chapo Entonces ¿Recomiendo su instalación? Por supuestísimo que sí Es una ROM Que merece muchísimo la pena Por todas las opciones De personalización que tiene Y por lo bien que va Totalmente recomendable Sin duda Y ya os digo Una de mis favoritas Voy a mirar el menú Porque no sé si va a salir Por ejemplo El email mío Y esas cosas A ver en qué versión estoy O sea Voy a salir un poquito Aquí de cámara A ver si encuentro ¿Dónde estabas? Que ya me vuelvo loco ¿Vale? ¿De cuál tengo? ¿Qué opciones? Es que claro Que hago con la persona Bueno, da igual Ya os digo Aquí tengo por ejemplo La actualización A ver si la veis aquí un poquito A ver si termina de De moverse Tenemos la del 12 del 3 de 2020 ¿Vale? Vamos aquí Da Vinci Esta es la que me ha saltado a mí Lo cual entiendo Que tendré yo una versión anterior Aquí estáis viendo Es un giga, ¿no? Que es lo que tengo que descargar A ver si encuentro Porque ya os digo Cada desarrollador Lo pone en un sitio distinto Y me es imposible luego encontrar Dónde están las cosas Obviamente Bueno, mira Aprovecho para deciros La memoria que utiliza ¿Vale? Que tampoco es Excesiva Está bastante bien ¿Y dónde estaba esto? Voy a buscarlo Porque ya os digo Esto es una cosa Que al principio Muchas veces sale por aquí arriba Y es que tengo Un cacao ya De ROM Y de todo Información Del Mi 9T Vale, seguramente esté por aquí Voy a quitarlo en cámara Por si sale Vale, aquí está Mira Actualizaciones De Google Play 1 de febrero Versión de la banda base Versión del kernel Que es el que trae Está en modo permisivo Fecha de compilación Número de compilación Y demás Entonces yo tengo esta Que es la del 10 del 3 No estaba actualizada Entonces Si se me descarga la actualización Pues simplemente la flasheo Y listo Vamos a ver Dónde estaba eso ahora Estaba aquí Y estaba aquí Vale Va a tardar Que se descarguen Pero bueno Ya os digo Una vez que se complete Se reiniciará En el TWRP Seguramente Y se hará todo De forma automática Entonces Ya os digo Que merece muchísimo la pena Estáis viendo Tarda dos horas No voy a tener dos horas De vídeo aquí Eso dependerá mucho Del servidor donde tenga La ROM subida Entonces pues bueno Ya os digo Y el Wi-Fi me va bien Porque tengo 300 de conexión De subida y bajada Será el servidor Que estará petado Estará No sé Ya os digo Me descarga 241 KB Esto es como volver A 1990 Pero bueno Lo dejamos ahí Y ya os digo Cuando actualice Pues dejaré un comentario Anclado debajo del vídeo Y diré Oye Si Mira Simplemente se reinicia Sale el TWRP Y listo Pero bueno Ya os digo Mis impresiones Han sido muy positivas Muy buenas Me ha gustado muchísimo la ROM Siento que el vídeo Sea tan largo Me vais a decir Madre mía 25 minutazos Para decir una ROM Pero es que esta ROM Trae tantas cosas Que es que hablar de ella Obviamente Y como tiene tan buena fama Pues obviamente Había que corroborar Que todo lo que decían Y no En foros En vídeos Y demás Que tenía Era bueno Y digo Oye pues tengo que probarlo Por qué tanta gente Me dice las cosas Y efectivamente Coincido Una vez más Con la gente Cuando me dice Oye pruébala Porque funciona A las mil maravillas Y es la verdad Funciona muy muy bien Me preguntan muchas veces El por qué sale la pantalla rosa Cuando grabo Pues no tengo ni idea La verdad Depende muchísimo del vídeo O sea Del brillo que tengo De la cámara De la luz que tengo En el cuarto Pero bueno Es una cosa que tampoco Me raya mucho Porque tampoco es que Se note muchísimo También está jugando Con el rosado del fondo Pero bueno No me voy de tema Muy bien O sea Si tuviera que darle Una nota a esta rod Yo le daría Un 9,98 Ese 2% que falta Es porque obviamente Bueno La opción esa De que me quedo mirando Y no se apaga la pantalla Tampoco me dice nada Otro mundo Pero sí que es verdad Que le pido un poquito Más de rapidez a la huella Por lo demás Chapo Bien en batería Bien en sonido Bien en bluetooth En conexiones En juegos En todo En opciones que tienes Para aburrir O sea Es increíble Cuando pruebes esta ¿Vale? Y después Pruebes otras Dirás Oye Y el menú Ah no Que esta no era Y el menú Ay que tampoco puedo cambiarlo O sea Es una barbaridad Mola Mola muchísimo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Siento que sea tan largo Ya sabéis que Yo soy el primero Que prefiero editar un vídeo De 10 minutos Y subirlo y listo A tener que editar 25 Que tarde más Que se rendice más Que tengan que mirar Si hay algún fallo en el vídeo Cortarlo O solucionarlo Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dejarme vuestras impresiones Acepto cualquier rom Que me dejáis En los comentarios De oye Pues ahora podrías probar Así que ya sabéis Que siempre estoy ahí Por aquí Para subir vídeos Y nada Pues simplemente eso Espero que os haya gustado Seguidme en las redes sociales Tanto en Twitter Como aquí Si no estás suscrito A este canal Como en el canal de Telegram Que siempre subo muchas novedades Y noticias de Miui Por ejemplo Remino 9 Etcétera Etcétera Y nada Pues nos vemos por aquí En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Un saludo